Ahora vamos a San Pedro. Nelson Espinola. Está de San Pedro. Nelson, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Yolanda. Buen día, Polazola. A ver, Nelson, recibimos una información desde esa zona de un policía que mató a su hermana. Policía, ese es el caso. ¿Tenés más detalles? Así mismo es, Yolanda, sobre el caso. Justamente en la mañana de hoy, siendo las 0,04 horas, este oficial de policía, el oficial inspector de nombre Esteban Villar Burgos, de 31 años, de edad, entró en la casa de su hermana, Virginia Villar. Ambos tienen su casa, uno al lado de otro, en este caso. Y bueno, por su puerta, entró en la pieza en el momento en que su hermana se levantaba, ya sin mediar palabra eléctrico, le disparó tres veces en el pecho, en la altura del pecho. Bueno, se cayó en el piso y en el momento también el oficial de policía se intentó suicidar. En este caso fue socorrido, pero ya acaba de informarnos de que se produjo su descenso en el hospital regional de San Estanislao. La mujer fallecida se llama Virginia Villar Burgos, paraguaya, mayor de edad de 46 años, de edad domiciliaria en la calle de 12.000 del distrito de San Estanislao, donde mismo ocurrió el hecho en la madrugada de hoy. El trasfondo de la cuestión sería un problema de larga data que emocionen. Un menor sería la cuestión en este caso, el problema de fondo, un menor, en este caso, hijo del señor Carlos Oseg, Esteban Villar, que vive bajo la custodia de su madrina, que es la comisaria Virginia Villar. Y ya desde hace bastante tiempo vienen teniendo problemas sobre el mencionado menor en temas de tenencia. Y bueno, hoy, esta mañana, en la madrugada, el oficial inspector ingresó, forzó la puerta o la entrada, en este caso, del domicilio de su hermana, en donde le asesinó con tres impactos de bala. En estos momentos ya se hizo el procedimiento, el levantamiento de cadáver a cargo del fiscal de San Estanislao. También el cuerpo del oficial que se quitó la vida se encuentra ya en el hospital, el amor del hospital regional de San Estanislao. Y el cuerpo de la comisaria, en este caso, está en una funeraria de San Estanislao, ya fue entregado a sus familiares. En estos momentos hay personas enfrente de la casa, vecinos, ya enterados de la información. Y bueno, está la situación aquí en la zona de San Estanislao, Yolanda. Ellos tuvieron ya un enfrentamiento anterior. ¿En la casa quién estaba? ¿Ella estaba sola, Nelson? Y estaba con su familia en la casa. El marido de la comisaria, en este caso, sería el jefe regional de la GEO, en el departamento de La Mamba, y quien no estaba en la casa en el momento en que ocurrió el hecho. La comisaria salió con sus hijas, nada más, en la casa cuando ocurrió el hecho. Muy bien, Nelson, muchas gracias. Vamos a estar ampliando en el informativo del mediodía para tener más detalles de esto que ya comentamos. Mató a su hermana, una afectiva policial, estamos hablando de una comisaria, y al mismo tiempo él se suicida. Ambos muertos son policías. Sí, lo da un informado. Bueno, lo vamos a ampliar al mediodía, pero ahora tenemos...